...que voy a predicar la palabra con Dios en el nombre de Jesús para la calle y así acabó, se acabó y sufría, sufría mucho sin padre, sin madre Tras ser puesto en libertad, recluso declara que fue tocado por el Señor y va para la calle a predicar la palabra Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones Luis Gabriel Espinal Sánchez, conocido cariñosamente como Papito fue recientemente puesto en libertad pura y simple tras haber cumplido 3 años de prisión en la cárcel de Mao sin que este tuviera ningún tipo de querellante el mismo admitió haber cometido varios robos en su anterioridad y apuntó que volverá a la cárcel pero en esta ocasión a pedirle perdón a un compañero de celda el cual hirió estando preso Yo es grande y para siempre socio misericordia les pido a la sociedad que voy a predicar la palabra con Dios y en el nombre de Jesús para la calle ya se acabó, se acabó y sufría he sufrido mucho sin padre, sin madre, sin nada la familia mía me ha abandonado pero hay un solo que me recorre que es Dios y voy a predicar la palabra porque Dios está atrás de lo vil de lo menopreciado para avergüenzar a aquellos que dicen que uno no puede cambiar y que en el puente no puede cambiar y en el puente si no puede tengo para decirle a ustedes que Dios puede porque Dios me sacó ahora vamos a ver este timón y en el nombre de Jesús a la comunidad le pido que si me ha fallado alguna vez que me perdonen porque voy a predicar la grandeza en el nombre de Dios ¿De qué se te acusaba a ti? Se me acusaba de par de motor y de un chaleo ¿Cómo es tu nombre? Paparito, ¿qué tiempo duraste? Duré tres años y pico acusaba de par de motor y gracias a Dios que me soltaron, me liberaron y vuelvo a la calle para predicar la palabra con Dios te lo prometo yo de mamá y el nombre mío ya no es paparito, él mira bien porque se acabó ya y sufría en la cárcel se sufre ¿Te digo por qué? Porque ahí nos dieron nosotros hasta acá, nos robamos y nosotros todos los que damos digamos que no somos inocentes pero hay un solo que se me calla de todo que Dios dice la palabra de Dios venía a mí todo lo que está de trabajo cansado y cargado y yo ahora he de cansar y él hizo de cansar yo vine a los pies de él le pido perdón porque esto es reflexión porque con usted uno siendo cristiano el diablo quiere atraerme pero no pudo ni va a poder le pido perdón a ese muchacho que yo con usted que está allá en la cárcel que voy ahorita a pedirle perdón porque el perdón es lo más fuerte eso es lo que Dios quiere con Dios a predicar le doy gracias a todos también tres años y pico sin creyente sin nada porque Dios lo puede ¿en qué momento tú sentiste que el Señor te tocó? el Señor me ha tocado muchas veces y yo ya no quería bajar el rabo pero en esta cuenta se jodió porque yo le pise la cabeza a Satanás ya yo voy a predicar la grandeza de Dios porque Dios anda atrás de los delincuentes y le vamos a dar a la comunidad que hay un Dios y yo sé que hay un Dios que cambia que transforma a la persona porque Dios me ha transformado y me va a transformar en el nombre de Jesús papaito ahora no irá bien Pina y Sánchez aleluya la va a ser en nombre de Dios y ustedes queridos suscriptores ¿qué opinan de las palabras del joven papito quien tras cumplir tres años de prisión en la cárcel de Mao hoy dice que se dedicará a predicar la palabra sigan con nosotros así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte dale like que Dios puede porque Dios me sacó ahora vamos a ver este timón y en el nombre de Jesús a la comunidad le pido que si me ha fallado alguna vez que me perdonen